El bibliotecario es la persona encargada del funcionamiento de una biblioteca y por vocación de servicio brinda la mejor atención y orientación al público en general. Es organizar la información para que nuestros usuarios accedan a los contenidos en las fuentes de información. Es servir con amor y empatía. Ser bibliotecario es formar a un niño en la lectura. Es de hecho tener vocación de servicio. Es la mística bibliotecaria. Es trabajar para el ciudadano, propiciar para él el acceso a la información de forma eficiente, de manera de lograr su desarrollo personal y por consiguiente del país. Gracias por ver el video.